Los corsarios vuelven para quedarse. Los piratas atacan de nuevo Santa Cruz de la Palma. Los franceses desembarcan, pero nunca conseguirán vencer a los más fuertes, los palmeros. Misión DPS se vuelca con el Día del Corsario, mostrando cada detalle y pincelada de los ensayos, la trascienda y la función del teatro por todas las calles. Día del Corsario, El Retorno. Este próximo viernes 12 de septiembre a las 21 horas, nuevo reportaje en DPS Televisión.